Pero vamos a hablar ahora de beneficios para los jóvenes. Jóvenes, atentos al detalle. Si usted tiene 31 años, ya no se consigue tan joven. Porque, históricamente, tenemos que discutir esto de la juventud, hasta qué punto de la vida va, cuándo comienza, cuándo termina. Bueno, lo cierto es que van a haber beneficios y muy importantes en el Departamento de Salto para todos aquellos que tramiten la nueva tarjeta Mi Dinero orientada a los jóvenes, entre 14 y 29 años, ¿es? ¿O 30? 30 años cumplidos, hasta ahí los autorizamos para tener una cantidad de beneficios que Pablo Molina, que nos está acompañando, gerente comercial de Mi Dinero, y a quien le damos la bienvenida, agradeciendo la visita aquí por Salto, Pablo, para este lanzamiento de un producto nuevo, ¿no? Un producto nuevo que, decíamos, es nuevo de alguna manera, porque suma beneficios a los beneficios que ya tiene Mi Dinero tradicional y que posiblemente gran parte de los uruguayos ya conoce. Sí, muchas gracias por recibirme en este caluroso salto. Sí, acá está lindo. Acá está lindo, acá está lindo. Sí, en realidad vinimos a Salto, es un departamento en el cual nos sentimos cómodos porque después de Montevideo es el departamento que Mi Dinero tiene más clientes y específicamente venimos a intentar promocionar, lanzar un producto enfocado a los jóvenes. Es una tarjeta Mi Dinero internacional, igual al producto que ya tenemos, con el logo de la Intendencia y la cultura de Salto, que va enfocado a que el joven que no está incluido financieramente, que no tiene un instrumento, pueda acceder, pueda recargarlo y pueda comprar o consumir en diferentes comercios con beneficios que van a ser muy beneficiosos para ellos. El objetivo es, sobre todo para nosotros los que somos jóvenes del interior, ya no tan joven. Ya hemos pasado de los 30. Hemos pasado por tener acceso a un instrumento financiero que mayoritariamente queda por el camino, en los kilómetros y queda muy cercano a la capital. Y bueno, creemos que conjuntamente con las Intendencias es el mejor vínculo, la mejor alianza para poder llegar a todos esos jóvenes que realmente están necesitando un producto financiero, que lo van a ver con buenos ojos y que seguramente lo vayan a utilizar porque los beneficios que se vayan a conseguir son bastantes y buenos. Que, convengamos, cumple la doble función, ¿no? Para aquellos que no conocen el sistema de las tarjetas prepagas, es una tarjeta prepaga. Correcto. O sea, usted carga el saldo antes y la puede usar como una tarjeta de débito cualquiera o como una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque es una Mastercard Internacional y si usted, por ejemplo, mañana quiere realizar una compra en los Estados Unidos, en otro país, si se va de viaje incluso a otro país, utiliza esa tarjeta y se va debitando directamente del saldo que usted tiene en la cuenta. Correcto. Este es el beneficio que se le da incluso a los adolescentes de 14 años en delante o jóvenes hasta los 30 años. La pregunta es, ¿hay muchas personas jóvenes, sobre todo, que ya ingresaron al mercado laboral, que ya tienen su tarjeta MiDinero, ¿van a poder solicitar otra a la par para sumar estos nuevos beneficios que van a tener? Sí, correcto. Como tú bien decías, una tarjeta prepaga puede recibir recargas de tres formas. Uno es salario, dos a través de transferencias bancarias, o tres pueden ir a cualquier local de Red Pagos del país y hacer recargas. Los jóvenes o los muchachos que tengan una tarjeta MiDinero y ya cobran su salario van a poder sacar esta tarjeta MiDinero Salto. Joven Salto, sin problema, van a poder obtener los beneficios, van a poder transferir dinero entre sus cuentas para poder comprar o entrar a los espectáculos con los beneficios que se generen. ¿Las cuentas tienen costo? La cuenta tiene un costo anual, igual que la tarjeta internacional. El primer año es gratis y después tiene un costo anual que supera unos poquitos pesos, los 300 pesos anuales. Poco y nada. Poco y nada, sí. Para los beneficios, además, van a tener, al poner en la balanza, muchos más descuentos de lo que vale esos 300 pesos al año, recién a partir del segundo año. A partir del segundo año. El primer año es totalmente gratis. Y como tú bien decías, lo va a poder utilizar en los comercios que acepta Mastercard, tanto local... Que es en el mundo entero. En el mundo entero. E-commerce. Pueden hacer suscripciones de Netflix, de Spotify, de YouTube. Pueden viajar. Yo escuchaba que fuiste a Bariloche. Sí, sí. Ahí, si le hubiera llevado la... Yo me voy con la prepaga para todos lados. Perfecto. Además, es otra tranquilidad porque uno lleva un control mucho mejor del gasto. Totalmente. El saber en el momento que te debitaron, porque uno compra en dólares y posiblemente tenga la cuenta en pesos, entonces al momento en que hace la compra ya automáticamente en el sistema, en la propia aplicación, le notifica cuánto fue debitado de la cuenta. Y además, para aquellas personas que también tienen... Son un poco quisquillosas, un poco de temor todavía utilizar medios electrónicos en otro país, bueno, la tranquilidad de que el saldo que tienen ahí es el que pueden utilizar. Tienes la app. Si mañana necesitan más, la pueden cargar de vuelta. No importa dónde se encuentren, pero les da también esa garantía extra. Correcto. Por más que no queremos fomentar el uso fuera de frontera, hoy en Argentina particularmente ya te están haciendo una cotización... Casi al dólar blue. Al dólar blue. O sea, primero compras al dólar oficial y a los días te devuelven el dinero, o sea que también se puede utilizar fuera de frontera, aunque no lo fomentamos. Fomentamos que sea dentro del comercio local, que me parece que es lo que va a apobrecer a todos a largo plazo. Y también todo el tema que tiene que ver con e-commerce, los jóvenes. Y si te vas a estudiar a Montevideo, tus padres te pueden recargar, pueden ver en qué gastaste, pueden ver... Hablábamos hoy, se sustituyó aquella viejo giro que te daban por reembolso por los ovnius cuando uno iba a estudiar. Bueno, hoy es inmediato, instantáneo, puede hacer control, puede asociar, descargarte las aplicaciones para poder pagar factura. Yo creo que es un buen instrumento que está bueno que los jóvenes lo conozcan, muchos de los cuales habitualmente no le hablamos. Y no están incluidos, se empiezan a incluir cuando empiezan en el mercado laboral. Y está bueno que lo vayan conociendo porque después te permite, si uno hace un buen uso, te permite ahorrar, te permite invertir, te permite cambiar de moneda. O sea, te permite ingresar en un ecosistema financiero que anteriormente si cobraba en efectivo o tenía en efectivo, no te lo permitía porque no tenía instrumento. Exactamente. Y además hay muchas promociones propias de Mastercard, o si no con la propia Mi Dinero, que también van a tener y van a sumar. Como por ejemplo, ¿cuáles? Porque vos me comentabas antes de empezar la entrevista que están trabajando en conjunto con la propia Intendencia, con la Universidad de Cultura. La idea es que ahora que comienza una serie de eventos muy importantes, los primeros beneficios surjan allí. Sí, sí. La idea es aprovechar toda esta gran movida que está haciendo la Intendencia de la Universidad de Cultura de Salto. Creo que se viene uno de los mejores carnavales de los últimos años. En realidad los espectáculos que van a ver, también van a tener beneficios. La idea es que en las termas, en los parques acuáticos tengan beneficios. Y después, cualquier comercio local que se quiera sumar, que ojalá tengamos un volumen importante de clientes, que quiera otorgarle beneficios y nosotros desde Mi Dinero poder comunicarle a sus clientes que en determinados comercios tienen beneficios, somos bienvenidos para generar este ecosistema local que permita que el dinero quede en salto y sea gastado en los propios comercios. Incentiva justamente el consumo local. Totalmente. ¿A partir de cuándo queda disponible? ¿Ya tienen una fecha de lanzamiento? Desde mañana. Ah, mañana mismo. Mañana mismo, ya hoy hicimos el lanzamiento de prensa en la Intendencia. Hoy ya pueden ir a... Desde mañana pueden ir a los locales de repado a retirarla, a solicitarla y a las 72 horas la retiran. Van a quedar en la Intendencia, en el Departamento de Cultura, va a quedar una oficina que pueden ir a solicitarla. En Cultura mismo de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, en el Guay 202. Y en breve va a subir en el sitio web y en las redes sociales de la Intendencia una landing, una página web donde también vas a poder solicitarla. Completa todos tus datos y después elige en qué local la quieres retirar y es bien sencillo. O sea, no hay requisitos complejos en el documento y nada más. No te van a pedir un registro de ingresos, comprobante, de ningún tipo. No, es solamente eso. Como es prepago, en realidad la puedes usar si la recargas. No tiene ningún requerimiento. Claro. Además, no están pagando permanentemente los costos de transparencias y demás, sino que tienen ese valor anual de 300 pesos y el primer año totalmente gratis. Así que mantenimiento de la tarjeta es casi que nulo. No, o sea, puede tener algún costo si recibes más de dos recargas al mes o si haces más de cinco retiros. Exacto, pero el costo es menor y el costo anual es muy bajo. Además, eso, ¿no? El tema de los retiros que también es muy importante. Se puede utilizar a través de los cajeros o los propios locales de repagos y retirar dinero en efectivo en el caso que necesiten para alguna eventualidad o algún lugar donde necesariamente tengan que ir todo el día con efectivo. Son cada vez menos, pero siguen existiendo. Sí, sí, el efectivo no se va a sustituir, no se sustituyó en el mundo. La idea es cada vez menos y aparte para el ecosistema de minero fomentamos eso, pero no lo podemos eliminar. Y en los locales de RATPAUS, tú vas los primeros días del mes y ves la larga fila que hay y es la fecha de cobro y la gente va y cobra. Más del 78% de la población retira el dinero que se recarga. ¿78%? Era más del 85% en el 2015. Hemos bajado, pero la gente... Pensé que estábamos mucho más abajo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que... Si sorprende la cantidad de gente que va a sacar el dinero, si sorprende. Yo creo que hay... Habemos... Todavía hay temor, ¿no? Sí, y habemos dos tipos de clientes. Los que nos pasamos ya para el 100% y no andamos con dinero en la billetera porque también en cualquier comercio te aceptan. Claro. Sobre todo en Montevideo te aceptan. Yo soy de Rocha, voy a Rocha y tengo que sacar efectivo porque todavía hay muchos comercios que no te aceptan. Y después están los que no, que quieren seguir teniendo el efectivo y quieren... Y es totalmente razonable. Y por lo que hemos analizado en el mundo, sigue existiendo. Como hablábamos previamente, hay otros países que están muy avanzados. Brasil hoy está sacando tarjetas prepagas y en realidad toda digital, sin plástico. Y está haciendo un sistema que se llama PIX, que es transferencia automática. O sea, en vez de ir a pagar y que exista un POS, hay un QR y transfiere. Vamos a ese mundo, pero... El Banco Central ya atrasó ese lineamiento para el 2025, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos en esa mesa conversando para intentar ver... No poner la carreta delante de los huellos. O sea, que sea sencillo para el cliente. Aprender las experiencias anteriores y de los errores de otros países también porque ha generado algún problema un sistema como el PIX, donde las vulnerabilidades, sobre todo para quien tiene el celular y demás, son importantes, ¿no? Hay que trabajar en eso. No, hay que trabajarlo y siempre hemos visto que cuando es un sistema sencillo, la gente lo adopta rápidamente. Y cuando le beneficia, usarlo. No es que vamos a armar un sistema no cuando le beneficia, cuando es sencillo, cuando hay POS, cuando aplica rápidamente, cuando el contactless vemos que al principio la gente tenía miedo y hoy está funcionando. Yo creo que hemos evolucionado mucho y rápido en todo el tema de los medios de pago electrónicos y vamos a seguir aprendiendo. Y esa dinámica va a ser seguramente cada vez más rápida, ¿no? Correcto. Así que a partir de mañana ya pueden ir a los locales de Red Pagos aquí en Salto y tramitar la tarjeta Mi Dinero Joven para 14 a 30 años y van a tener una cantidad de beneficios. Ya Víctor Hugo después en el próximo bloque va a comentar algo de lo que se está trabajando, de lo que se ha avanzado. En ese sentido, pensando en los eventos que se vienen, pero además se van a ir sumando comercios y van a tener cada vez más y mejores beneficios con una tarjeta que tiene, como decíamos, primer año 100% gratuita, a partir del segundo año un costo de 300 pesos. Sí, un poquito más de 300. Que es prácticamente nada comparado con la cantidad de beneficios que ya van a poder aprovechar a partir de este próximo calendario de eventos. Así que Pablo, muchísimas gracias por estar. Muy amable.